Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, cuando me miras, mi corazón golpea sin parar Amor, no tengas miedo, acérdate y tus labios besaré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres pa' gozar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres pa' gozar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres pa' gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sin querer sucedió, y en sus ojos yo vi esas ganas de vivir. Sin saber, me conquistó, ese fuego interior me llevó a la perdición. Muestra el camino que lleva tu corazón, hazme sentir tu ganón. Dame lo que yo quiero, dame fuego en el hielo, dame el sol de tu cuerpo, dame lo que no tengo. Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños, dame un cielo en el suelo, dame lo que no tengo. Dame lo que yo quiero, dame fuego en el hielo, dame el sol de tu cuerpo, dame lo que no tengo. Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños, dame un cielo y el suelo, dame lo que no tengo Dejaré mi temor cuando mires hasta aquí y te vea sonreír Mírame, por favor, y esta noche sin fin desatemos la pasión Muestra el camino que lleva tu corazón, hazme sentir tu calor Dame lo que yo quiero, dame el fuego en el hielo, dame el sol de tu cuerpo, dame lo que no tengo Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños, dame un cielo y el suelo, dame lo que no tengo Dame lo que yo quiero, dame el fuego en el hielo, dame el sol de tu cuerpo, dame lo que no tengo Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños, dame un cielo y el suelo, dame lo que no tengo Herida de amor, desde que yo te vi, perdí la cabeza, se fue tras de ti Más que un hoguera, ha sido un volcán, que encendió deseos que jamás sentí Herida de amor, en una nube estoy, que sigue tus pasos y hasta tapa el sol Para ser tu sombra y no dejarte más, ni te das cuenta que me encuentro aquí Herida de amor y llena de dolor, pensando en ti siempre y con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper, de tanto soñaré si te voy a tener Herida de amor, contigo y sin ti Herida de amor, que has hecho de mí Herida de amor, empezaré a sangrar, mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar, vivir esperando es también morir Herida de amor, sin una solución, partido en dos ya tengo el corazón Y en cada mitad tu nombre escrito está, y mi única amiga es la soledad Herida de amor, y llena de dolor, pensando en ti siempre y con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper, de tanto soñaré si te voy a tener Herida de amor, conmigo y sin ti Herida de amor, que has hecho de mí Herida de amor, que has hecho de mí Herida de amor, y llena de dolor, pensando en ti siempre y con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper, de tanto soñaré si te voy a tener Herida de amor, herida de amor, que has hecho de mí Herida de amor, empezaré a sangrar, mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar, vivir esperando es también morir Gracias por ver el video Gracias.